Hola amigos de Vida Divina, hoy hemos llegado hasta San Isidro para conocer lo que nos ofrece la marca Wanderlust. ¿Me acompañan? Ahora nos encontramos con Jennifer Dosa, representante de la marca Wanderlust. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien, gracias por venir. Coméntanos un poco de la marca. A ver, les cuento un poquito. Es una marca que ha empezado hace dos años, es una marca relativamente joven, pero nosotros en realidad decidimos abrir este tipo de negocio porque nosotras mismas no encontrábamos dónde comprar ropa interior que de repente sea, no solamente que sea funcional, sino también que sea bonita y que sea para el público juvenil. Normalmente la ropa interior era bastante clásica y era difícil conseguir algo que gente de mi edad, por ejemplo, nos parezca atractivo. Entonces, bueno, decidimos abrir la marca y empezamos con algunos productos. Wanderlust es una marca que se caracteriza por... Nosotros sabemos que normalmente la lencería a veces es malentendida como una prenda que se busca solamente para ocasiones especiales o de repente para que la vea alguien más. Y nosotros queremos comunicar, queremos transmitir que no necesariamente tiene que ser así. Y coméntame, ¿qué prendas específicamente ofrecen? Nosotros tenemos, bueno, toda la gama de lencería. Tenemos brasieres, bralettes, truzas, hilos. Lo que nosotros buscamos a través de las prendas que tenemos es que sean realmente, aparte de bonitas, como dije, cómodas y funcionales. Todas las prendas que tenemos están hechas para que no se te marque absolutamente nada, para que te armes súper bien. Tenemos también batas, pijamas y ahora último estamos lanzando una línea de novios. Ahorita los bralettes están súper en moda. Es una prenda que es muy bonita y es muy fácil de lucir. No necesariamente está hecha para que no se vea, al contrario, está muy de moda usar de repente los polos que tienen el escote ancho en el hombro, entonces se deja ver un poquito, o el escote, o las espaldas. Entonces los bralettes están hechos para que se puedan mostrar. Están súper bonitos, son recontra cómodos. Mucha gente piensa que, no, yo tengo poquito gusto, me voy a dar súper plana, o yo tengo un montón, no me voy a acomodar, pero al contrario. O sea, realmente nosotros trabajamos muy bien el tema de las pretinas, cosa que si tienes poquito gusto, igual te va a sentar bien. Todos los fundidos de los calzones son, por ejemplo, de algodón, cosa que no hay tema de alergias, cirritaciones y ese tipo de cosas. Nuestros materiales son de la mejor calidad. Siempre igual recomendamos que la lencería es una prenda delicada, entonces sí les recomendamos que la laven a mano, que no la vayan a meter a la lavadora, porque son encajes que son prendas delicadas. Siempre es mejor tener más cuidado en el lavado de este tipo de prendas. Y cuéntame sobre la nueva colección que van a lanzar de las novias, ¿no? Me decías. Sí, ahora estamos ampliando un poquito nuestras líneas, ahora vamos a tener una línea de novias. Estamos trayendo lencería súper bonita, bien fina. Toda la lencería que nosotros tenemos es confeccionada aquí en Perú. Hacemos muchísimas pruebas antes de lanzar algo al mercado. Y ahorita, bueno, ya tenemos la línea de novias. Por ejemplo, estas que me estabas mostrando. Sí, por ejemplo, bueno, normalmente la lencería de novias la manejamos en colores más neutros, ¿no? Son colores nude, hueso, blanco o negro, pero las más atrevidas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un bralette nude y hemos traído como novedad estos tocados, que son súper bonitos para las novias. Se pueden acomodar con un moñito o de repente con una media cola, ¿no? Esto realmente te hace todo el peinado. Son súper bonitos y se lucen un montón, ¿no? Y, bueno, tenemos los lideros también que son súper tradicionales para las novias. Y, bueno, también confeccionamos las batas a media, ¿no? Las batas, las típicas batas que cuando van tus amigas a tu casa, cuando te estás alistando, todas están vestidas igualitas. Entonces, eso en realidad lo hacemos recontrapersonalizado. Y ya las mismas novias nos indican de qué largo las quieren, de qué estampado, ¿no? Se trabaja bien en conjunto con las chicas para que quede exactamente lo que ellas quieran. ¿Y también manejas algún tema de promociones por temporada? Sí, ahorita, por ejemplo, estamos con una promoción de 10% en todo lo que es conjuntos. O sea, si te llevas el bralete y el calzón, por ejemplo, tienes 10% descuento en todas las tiendas y online también. Entonces, puedes invitar todo el público de Vida Divina que nos están viendo para que puedan acercarse a ustedes y llevarse alguna prenda. Por supuesto. Aprovechen, ahorita que estamos con descuentos, ya probablemente la próxima semana estamos lanzando la nueva colección. Así que ya lo que hay es lo último que queda. Estamos con 10% descuento en todo lo que es conjuntos. Estamos en Bernácula Barranco, en Bernácula San Isidro, Santiamén en Caminos del Inca y en Abstracta en Conquistadores. ¿Y también te pueden seguir por algunas redes sociales? Sí, claro. Tenemos, bueno, el fanpage de Facebook, Instagram y la página web a través de la cual también nos pueden hacer pedidos. Y siempre tenemos ofertas especiales también para la página web que es www.wanderlust.pec. ¡Suscríbete al canal!